¡Señores y señores, damas y caballeros, en el escenario con una nueva! ¡Quique Balarazo! ¡Llora, llorona! ¡Ay! ¡Listo! ¡Llora, llorona! ¡Llora, llorona! ¡Buscare un querer! ¡No me dejen sufrir! ¡Buscare felicidad! ¡Oh! ¡Buscare un querer! ¡No me dejen sufrir! ¡Buscare felicidad! ¡Buscare un querer! ¡Buscare felicidad! En el salón se termina invitado El cumbiamero mayor Quique Valdalesco Noche de primicia Quique Y ahora Y no sé por qué quiera Decías quererme fingiendo Pero amor mal me ha tratado Me da fiesta que me ruega Para volver a mi lado Olvidas que me ando a ti amo Llore No dejes nada a todo No dejes a tu lado Y no la dejes de amado Buscaré un querer Buscaré de mi tierra Buscaré un querer Buscaré de mi tierra Buscaré un querer Buscaré felicidad Buscaré un querer Buscaré felicidad Y que levanten la mano Todos los solteros Y la soltera de esta noche Y los solteros con las manos para arriba Los solteros Y los solteros donde están Y los solteros donde están Arriba las manitos Estamos con una nueva Con Quique va a dar el sonro Para las chinitas Y un solo para las peladitas Ah no El manobra bra Mucho cariño Para José y para Charo En Breña Ah no Ay Para Marleni Marleni y René Las chicas de Breña Para Mijo Y sabor y orir Mijo Mijo Has dejado cuenta Y mi vida Profunda herida En tu corazón Esos dos fristes Lo dicen Todo me dan la razón Olvida el pasado Y piensa de nuevo Eso es lo mejor Hay que vivir aquí Hasta llena de pena Un viejo rencor Y yo no soy un santo Ni tu salvador Solo te prometo Una nueva vida Dame tu amor Y yo no soy un santo Ni tu salvador Solo te prometo Una nueva vida Dame tu amor Ojitos tristes No quiero llanto Ojitos tristes Golpe a tu encanto Para la gente de Rosa de América Ojitos tristes Ojitos tristes No quiero llanto Ojitos tristes Golpe a tu encanto En esta fecha tan especial Para mi mi cumpleaños Es un gusto Estar con todos ustedes Gracias por estar aquí Gracias por estar aquí Gracias aquí que va a dar eso ¿Qué es lo que más? 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 Ojitos tristes ¿Qué es lo que más? ¿Qué es lo que más? ¿Qué es lo que más? Pipo es amor ¿Qué es lo que más? Yo no soy un santo Ni tu salvador Solo te prometo Una nueva vida Dame tu amor Yo no soy un santo Ni tu salvador Solo te prometo Una nueva vida Dame tu amor Ojitos tristes No quiero llanto Ojitos tristes Golpe a tu encanto Para la gente de Payet Que levante la mano La gente de Payet Arriba las manitos Ojitos tristes No quiero llanto Ojitos tristes Golpe a tu encanto Para la gente del Rico Tahuantinsuyo Para toda la gente de Independencia Para la gente de Rosa América Para las chicas de Planeta Para el negro plan Julio Conte Y ahora Ahora viene la plantita mamá Para nuestra madrina Karen Malena Y mamá Buenas chichos Si una plantita se muere Es porque nunca la arreglaron Así como el día se muere Nuestro amor Se amará citado Si no supiste Sabarme No eres sincera ¿Cómo quieres entonces Que yo te quiera? Esivocate el camino Si quisiera tu destino Si no te la metes Y con el tiempo Siente la ausencia De mi cariño Ya de tu promesa No queda nada Tú te has juzgado No soy un niño Si no te la metes Y con el tiempo Siente la ausencia De mi cariño Ya de tu promesa No queda nada Tú te has juzgado No soy un niño Para Choice La gente de Mielos Jardines Gracias por estar aquí Para Paola Chorríos Y Emperatriz Para Yari Alex Y la gente Rico Taua Y Belta Traves En Manopra Porito de casa Para mi amigo Wilmer Y Somor Marisabel Oye Yanka Chata Rota Si una plantita se muere Es porque nunca la regaron Así como ella se muere Nuestro amor se ha marchitado Si no supiste amarme No eres sincera ¿Cómo quieres entonces Que yo te quiera? Si equivocas del camino Si quisiera tu destino Si no te lamentes Si con el tiempo Siente la ausencia De mi cariño Ya de tus promesas No queda en nada No queda en nada Tú te has durmado No soy un niño Si no te lamentes Si no te lamentes Si con el tiempo Siente la ausencia De mi cariño Ya de tus promesas No queda en nada Tú te has durmado No soy un niño Oye Marquitos Oye Marquitos Vamos a ver Stop speaking 해 Marquitos Oh 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 Oh